Música Hola amigos de Tixos Autos, ¿cómo están? Pues antes de que empiece el video, tengo que promocionarles Ya hay nuevos artículos en la tienda de nuestro patrocinador Ahí en este video van a encontrar el link de la descripción Ya nos llegaron estos nuevos modelitos de guarritas Hay muchos más modelos, pueden entrar al site y checar cuál Y también ya hay nueva colección de relojes, miren qué perro está este Entren al site y chequen los productos de Tixos para que adquieran uno Nos vemos Hola amigos de Tixos, ¿cómo están? Hola ¿Cómo estás? Soy otro programa Yogi, estábamos, mucha gente fíjate que ha preguntado Y yo sé que tú sabes hasta el gorro de la industria El tema de los créditos ¿Qué tanto conviene? ¿Qué tanto te chingan? ¿Qué tanto a la hora de comprar un carro nuevo es esta onda de los créditos? Si te acuerdas que la vez pasada que estuvimos viendo acerca de lo que te dice el vendedor por venderte Ajá Pues salieron un montón de inquietudes por parte de toda la gente que nos ve Acerca de, oye, ¿y qué hago para el crédito? Sabes que efectivamente cuando compras un carro Al final del día el costo, el dinero tiene un costo Entonces eso sabemos que va a ser Pero el chiste es que encuentres la mejor opción financiera para ti Y existen varias formas de que compres tu carro Puedes financiar tu carro, puedes arrendar tu carro Porque depende de tu necesidad fiscal es lo que será mejor para ti Importante comentarles Siempre a la marca que quieras comprar va a querer vender su crédito Porque están casados la marca con la financiera Y ellos quieren vender el crédito con su carro Y tener una venta completa No necesariamente es una mala opción Pero también puede no ser tu mejor opción Según yo tenía entendido lo primero que te quieren vender en las agencias Es crédito más que contado, ¿no? Digo, para quitar esa onda Porque curiosamente creo que ganan más lana Exacto Sí, antes, hace muchos años eran los que Decían, es que mi papá, mi abuelito compraba de contado En ese entonces las agencias compraban los carros Y entonces pues les convenía más que te pagaras de contado Recibir lana y liquidez rápidamente y desplazar la unidad Hoy las agencias todo lo tienen financiado Entonces quitamos este mito de Porque mucha gente hay la clásica creencia de ¿Cuánto me lo dejas billete tras billete? Y o sea, en las agencias te dicen No les conviene Es el revés porque hoy el carro lo tengo financiado O sea, yo como agencia La marca me da el carro El banco me lo financia Y entonces yo pago un interés por el carro ¿Me urge hacerme de él? Sí Pero ¿me urge hacerme de él? A crédito A crédito porque entonces recupero algo de lo que yo pagué Del crédito, del tiempo que yo tuve el carro en la cancha O sea, no los vas a flashear diciéndoles Que ahí te lo pago de contado La verdad no, o sea, digo Si llegas a un distribuidor Y ahí empiezo, tienen un 2018 Que no se les vendió Pues ese ya, su costo es tan largo Y tanto tiempo Que si te van a decir Ya échalos Ya, ya, ya Ya Pero usualmente Eso, a mí me encantaba Cuando te llegaban y te decían Es que te los voy a pagar billete tras billete Pues no me conviene, señor O sea, guárdaselo Sí, pero bueno, hay que decirlo O sea, sé que guárdense este comentario Todos los que creen que Van a llegar a alguna agencia A decir Aquí está el dinero Billete tras billete Apantallarlos Porque ni siquiera les conviene No, y aparte Legalmente ya no puede hacerlo Por lo de lavado de dinero Nuevas leyes de lavado de dinero Si llegas y se te ocurre decir eso Con un carro de 600 mil pesos Ustedes dicen Señor, yo le puedo recibir hasta 200, ¿qué? 200 como 250 mil pesos Máximo, ¿no? Máximo en cash, cash Lo demás tiene que ser transferencias De su cuenta bancaria No puede ser efectivo por efectivo Entonces hasta te pones en el ojo del huracán Ajá Entonces sale hasta peor Entonces no Ahora, lo mejor es Si estás financiando Tienes la opción de que ese dinero Que tienes ahí para gastar Pues mejor lo utilices en invertir en algo En tu negocio O sea, en algo que te reditúe Y te dé más dinero Que el interés que te cuesta el carro Lo que sí es encontrar El mejor financiamiento ¿Y cómo te das cuenta de los financiamientos? Varias cosas Y es súper importante eso Todos ustedes han ido a las agencias O escuchan publicidad y te dicen Te lo ofrezco con tal tasa Tasa cero Tasa cinco Tasa ocho Tasa preferenciales Ojo Muchas marcas manejan dos precios Esa es la primera A ver La primera parte El primer truco Aquí a sacar La primera que sale de la manga es Muchas marcas manejan dos precios Un precio de lista Y un precio de contado Ok En el precio de lista Te ofrecen meses sin intereses O te ofrecen Tazas preferenciales Y en los precios de contado Te dan la tasa estándar Cuando tú te emocionas Y dices Es que me lo van a vender Y me van a dar el carro X El que le quieras poner A 30 meses sin intereses Wow ¿Por qué no me lo dejas tú así? Que estoy aquí contigo Y tú marca japonesa No quieres venderme meses sin intereses Y señor Saque la corrida financiera Al precio que le dan A 30 meses sin intereses Es como si le dan el precio bajo Con la tasa estándar O sea Es el truco Pagas lo mismo Pero se escucha bonito Eso es un cuento Es una leyenda Te hace verte con madre nada más O sea Otra vez El costo del dinero Ahí está No se quita No se añade Es lo mismo Pero se escucha padre Entonces Fíjate qué precio te están dando Hay marcas de precio único Y dicen Si me pagas con corcholatas O me pagas con bitcoins O me pagas en crédito El precio está al A Entonces ya estás hablando De un solo precio Y de ahí puedes ver Ahora sí Cuál banco financiera Te conviene más Segundo Usualmente en los créditos Vas a encontrar tasas Que se escuchan bien Pero a la hora que le ponen el CAT Se escuchan súper elevados A ver ahora Dinos qué es el CAT Y es que esa Se puede ir Todos los trucos Esa clase puede ir Como de tres horas El puro CAT Sí Pero bueno Así rápidamente El costo anual total Es la suma De todo el costo financiero Que tiene tu carro En el año Y entonces sacan Un porcentaje O un porcentual De lo que sería ese costo ¿Qué estamos incluyendo ahí? El costo del dinero Del financiamiento El costo Del seguro financiado O sea Esos dos Suman Y son parte del CAT Y aparte Todos los créditos Llevan un seguro de vida El seguro de vida Va financiado Y eso genera un interés No te lo puedes quitar Antes del 99 O 2000 Si podías decirle No quiero seguro de vida Pero Si te morías Alguien tenía que seguir Pagando tu carro Hoy Si te mueres El carro se liquida Ya no hay deuda No Y se le deja la factura Al beneficiario Que tú pusiste Entonces El seguro de vida También genera Un costo financiero Entonces la suma De esos costos financieros Es tu CAT Por eso de repente Ves Oye me dejan tasa Del 8 Oye pero el CAT Es como del 15 ¿Cómo? Ah Es que tienes Aumentados El costo financiero Del seguro El costo financiero Del seguro de vida Si financiaste más cosas De los accesorios O cosas que le hayas puesto A tu carro Todo eso suma Entonces son cosas importantes Que tienes que tener en mente Mucha gente dice Oye pues te pago De contado el seguro de vida 4 mil 5 mil pesos Me genera más costo financiero Que otra cosa Ojo Todos se tienen que pagar Lo puedes pagar De contado financiado Pero todos se pagan Dos Tu seguro del auto Es muy común Que te digan Oye pues Te lo financiamos Te lo financiamos Tú vele Si realmente te conviene No descapitalizarte Porque ahorita los seguros Están carísimos De 15 mil 20 mil pesos Y pagar mil O mil 500 al mes Bueno Tú vele Si lo quieres financiar Ojo Si lo financias Esos mil 500 al mes Se suman al monto Del financiamiento Del carro No Y eso también Genera intereses Ajá Porque se suman al monto Y entonces el monto es más grande Genera más Es que sabes que Que cuando te dicen Se lo financiamos Pues suena bien padre Dices Ah pues nada Me lo suman Pero no te dicen Que también de eso Vas a pagar intereses O sea no te lo dicen Pero sucede O sea sí O sea que sepan Una cosa son los intereses Del auto Más los intereses Del seguro del auto Son dos cosas distintas Y del seguro de vida Y del seguro de vida Y de todo lo que le pusiste Si quisiste Y si le pusiste rines Polaris Y todo lo financiaste Todo te genera un interés Ajá Entonces es importante Que sepas esa parte Porque de repente Hay mucho cliente Que agarra y dice Oye Pues es que yo fui a mi banco Y mi banco me da tal tasa Ah sí señor Pero ¿Vio el seguro con ellos? No Ah pues veo el seguro con ellos Porque Uno Ve precios Pero importantísimo Y eso Híjole Lo ves Más ahorita en la época de lluvia Es que hay más choques Fíjate en tu póliza No solamente importa El precio de la póliza Sino los porcentajes De deducibles Y las coberturas De tu seguro Si tu seguro dice Cobertura Limitada Limitada Y 5 y 10 Ay me salió En 5 mil pesos Contra la que me vende La agencia 10 mil Son los roteros Pero ve tus deducibles Ve tu póliza Y ve que te cubre Porque es muy común Que luego el cliente Llega y te dice Oye es que me robaron 10 mil pesos No Te me robaron La computadora Ah ok Del auto Del auto No lo cubre Pues no Tu póliza Estaba súper limitada Bien barata Pero no te cubre Hay pólizas En muchas marcas Que ya De cajón Te incluyen Un apartado Que se llama Robo de Autopartes Y robo de Es autopartes Uno de los renglones Y otro es De elementos internos Del auto Como la computadora Como la computadora No sabes que En una de las ciudades de México Vi un carro que le robaron El asiento del chofer Y el volante Ay no puede ser Y para que lo querrían Cabrón Pues para venderte A la doctora Es porque A la Buenos Aires Porque A fuerza te vas a comprar ese No 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 Pero no te lo venden No llegas tu Y vas con los De la Buenos Aires Y les dices Vengo a pagar el rescate De mis cosas Que secuestraron Cabrón Exactamente Es que Imagínate Una póliza normal No te cubre Que te falte un asiento Y un asiento Que cuesta una lana Porque no es una pieza Que tú compres Usualmente Pero nunca se me hubiera ocurrido Como ratero Robar sus asientos Yo vi un carro En México En el DF Ya le estaban dando ideas A los malandrines No es para que quieran hacer eso Pero si sucede Entonces Revisa tu póliza Es cierto Va a salir más cara Pero te sale Es preferible pagarle 15 mil pesos al año Que un Siniestro En donde no te cubra Tu seguro Y pagues 40, 50, 60 mil pesos Ahora Teóricamente Bueno Yo más o menos Tengo entendido Esto A ver si tú me aclaras La financiera O el costo del dinero Más barato En teoría Es la financiera de casa O sea Por ejemplo Si es Nissan Pues Credit Nissan Y si es Volkswagen Con Volkswagen Y de ahí Sube el precio del dinero A banco Depende Digo Todo eso Ahorita me dices Banco Y después de ahí A las famosas Financieras ¿Cómo son estas? Sí, financieras Entonces Son esos tres niveles No lo sé Si es así Mira Muchas veces Ahorita que pueden hacer Ejemplo de Credit Nissan Credit Nissan es la financiera de marca Y como a ella le interesa Vender carros de la marca Lo que hace es Dice Bueno Le bajo el costo al dinero Y que se vayan Entonces Si Credit Nissan Tiene tasas muy atractivas Y Credit Nissan Hablo de Credit Nissan para Nissan Y de Credit Nissan para Renault Muy atractivas A veces más atractivas Que un banco Hay Marcas como Volkswagen Que tenía Volkswagen Bank Hizo su propio banco mejor Ya no es financiera Es un banco Y Volkswagen Bank Le financia a todo el grupo Volkswagen Y dice Bueno Pues yo presto Con mi lana Y no me preocupa No ganarle Porque le ganan La venta del carro Entonces Sus financiamientos Usualmente También son atractivos Y hay marcas Que no tienen financieras De marca Pero tienen Bancos Hablo de un Mazda Que tiene Scotty Hablo de un Eh Pero Ahí te quiero interrumpir Tú ahorita estás diciendo Que Que a las Empresas Por ejemplo Las armadas Volkswagen Le gana Por Por el auto Y no por el dinero Yo Yo creo que Hoy día está al revés O sea Hoy día Pareciera ser El negocio es más financiero Que el negocio Ya no es venderte autos Sino venderte dinero Venderte los créditos O sea Ya Casi casi Sacan al costo Digamos Los Versa Pero su ganancia Está en el crédito A 60 meses Que te atoraron Porque O sea Ya dices tú 60 meses Y 72 No mames 72 meses O sea Dices tú Cuando yo acabe De pagar esa Madre de carro Ya 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 Lo tiro O sea Es como lo usas Y lo tiras Cuando lo acabes De pagar Sí Entonces Por eso Yo tengo este pensamiento De que ya Ya las agencias No venden autos Venden créditos Bueno Es que son dos negocios Diferentes Uno es el negocio De la marca Y otro es el negocio De la agencia Ajá O sea Ah sí Bueno ok Tienes razón Y ahí es donde cambia La óptica Sí La marca como tal Efectivamente dice Oye pues hacer el carro Me gano un peso Pero vender el financiamiento Del auto Le ganó cinco pesos Ajá Pues entonces Financió carros Sí Como marca Pues ahí sí estás Totalmente de acuerdo Pero al final del día Como cliente Tú ves con la agencia Y dices Oye agencia El carro Pues te costó un peso A ti Aquí en México Trabajamos muy diferente Para los amigos En otros países En Estados Unidos Por ejemplo Es al revés Tú sabes cuánto Costó el carro La manufactura del carro Y cuánto es el precio Sugerido de venta Y de ahí tú le negocias A que el distribuidor Le baje su utilidad En favor tuyo Ajá En Sudamérica No tengo la certeza Que sea Como el modelo americano Creo que es más bien Una mezcla de los dos Entonces No voy a meter mucho En esa parte Para todos los amigos Que lo venden en Sudamérica Porque es Es diferente Pero por lo menos Aquí en México Las marcas Pueden un precio De venta Punto No dicen Me costó hacer los cinco pesos Y le gana tres El amigo del usuario Te dicen Lo venden diez No Nunca te van a decir ¿Cuánto les costó? No aquí no En Estados Unidos Sí Tú llegas y dices Ah mira Costó tanto el carro Y tanta utilidad Yo peleo O regateo Sobre la utilidad Del distribuidor No aquí más bien Costó por ejemplo 250 mil Un carro Eso es lo que te costó A ti Más los intereses Más Blablabla Entonces sí sabes Al final Pero de lo que te costó A ti No lo que le costó Al distribuidor Entonces se maneja diferente Y la agencia La agencia como Realmente nada más Te lo hace llegar Dice oye Pues yo compré el carro Me lo están financiando a mí Yo te lo financio a ti Quien da el crédito es él No soy yo Entonces Yo ni le gano Al financiamiento Te lo financio a la marca Y la marca dice Como colocaste mi crédito Te doy una lana Por colocarlo Entonces ahí es donde La agencia le gana Por la venta Y por el crédito Pero el que gana Gana Es la marca Por la fabricación Por la venta Al distribuidor El interés De plan piso Que estuvo en la agencia Más el interés Que te cobró a ti Es que yo creo Que las armadoras Vieron que el negocio Se estaba quedando Con los bancos Exacto Dijeron oye Nosotros estamos Haciendo los carros Y los bancos Están quedando Con la utilidad Entonces ahorita Está muy fuerte Que si ven Vas a Ford Está for credit Vas a Chevro Entonces James Financial Vas a Nissan O Renault Vas a Nissan Vas a Volkswagen O cualquiera de Volkswagen Es Volkswagen Bank O sea Ellos ya están viendo Que ese es el negocio No la agencia La marca Y las demás marcas Que son más chicas Si recurren a un banco Como soporte Nos quedan como 5 minutos Yogi ¿Qué le recomendarías Tú a la gente? ¿Qué tiene que ver? O sea Para que le sirva Este programa Y que diga a la gente Ah no mames Esto es lo que tengo que hacer Lo más importante No pasa nada Que tú llegues a una agencia Y me gusta ese carro ¿Cuánto sale financiado? Quiero dejar tanto de enganche ¿Cómo queda mi mensualidad? Uno Y es la parte súper importante Lo que quieres ver Es cuánto te queda la mensualidad Si la tasa es del 5 Del 7 Del 14 Del 19 O del 0 Si la mensualidad Es inalcanzable para ti Vale madre Si estás a 0 O estás a 5 O estás a 15 Ve que el número De la mensualidad Uno Te cuadre Para que después No seas ahorcado Con la mensualidad O sea Que no te engañen Que te voy a dar Tasa de 1 Te voy a dar Tasa de 28 Y que tú digas Ah es que por la tasa No 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 güey ¿Cuánto te queda tu mensualidad? Eso es lo que tienes que ver Eso es muy común Porque te llega el cliente Y dice Es que me dan tasa del 0 Señor Pero con tasa del 0 Le queda una mensualidad 15 mil pesos ¿La voy a pagar? No Entonces vale madre Que sea la tasa del 0 Ajá Te doy tasa del 10 Pero la mensualidad Te queda 5 mil pesos ¿La puedes pagar? Sí Entonces no mames Ok Entonces primero Que no te flasheen Con las tasas Que no tenga esa importancia Vamos Es importante Porque hay un costo de dinero Pero lo primero Es que lo puedas pagar Ok Segunda Dos Agarra la corrida Revísala Y analiza tus costos Analiza lo que estás pagando Por el auto en el plazo Junto al seguro Ve tu total Y si tienes duda Ve al banco Con el que trabajas Y dile Oye estoy comprando este carro ¿Cómo queda contigo? Y ve otra vez No la tasa Porque me ha tocado ver casos En que la tasa es más baja Pero la mensualidad es más alta Porque el seguro es más alto O sea lo que no gano en tasa Lo gano en seguro Te lo financio Y gano lo mismo O hasta más Entonces No te fijes en O sea que tu factor de visión No sea la tasa Sino en tu mensualidad Y ve las dos corridas Y dices Mira aquí me sale pagar tantos pesos Y aquí tantos pesos más Me voy por esta Ese es tu Lo que tienes que Enfocar Oye pero aquí estás El 5 Y aquí del 0 Sí pero Pues si me sale más barato O sea si la suma De mensualidades Me da menos Pues ese es el que me conviene Ajá Y a veces Muchas veces El cliente compra un carro Por la parte financiera Más que por el carro Esa es otra Tienes que ser Vamos Estás enamorado de un carro Pero no te ajusta Pues compra el que te ajusta O el que puedes pagar Al final del día Va a estar 3, 4, 5 años Peleando cada mes Para pagarlo Y ni lo vas a disfrutar Entonces Esa es una Dos tío Revisa si Totalmente Los costos de mensualidades Más allá de la tasa Y Muy importante Revisa los costos de seguro Y lo que incluye tu seguro Esa es No sabes las veces Que me topó El tiempo que traje en carros Que te llegaba la gente Y oye si yo compro este seguro Con X empresa Súper barato Pero pues no me cubrió La calavera que me robaron O no me cubrió La llanta que me robaron O no me cubrió el choque Y tengo que pagar tan deducible Que tanta importancia Le tienen que dar El famoso Apertura de crédito La famosa El famoso chingadazo Que te meten De no sé por qué Porque Si tú te lo pones A ver así Tranquilamente Que mamada es esa De que te cobran Porque les compres O sea Si Te pago O sea Te tengo que pagar Porque me prestes Por apertura de crédito O sea Es como Yo no le entiendo Esta lógica Más que Que me estás chingando Una lana Para repartirla Entre Manuel Santillán Entre todos Entre el vendedor El gerente Entre la agencia Porque Pues lo peor es que si Se queda en la agencia Y la agencia lo reparte O sea Eso si es una realidad La comisión por apertura Es Básicamente Es lo que le gana La agencia por el crédito Básicamente No No Literal Pero básicamente En montos Es eso Ahora ¿Por qué se hace eso? Porque diciendo Oye Te voy a Por a darte Tu línea de crédito Te voy a cobrar Por la investigación Del crédito Pero Yo he visto otras Que también te cobran Por la investigación Una cosa es la La Bueno ya Ya casi no se da Pero si se dio un tiempo Que te cobraban Sí o sea Una era la apertura de crédito Y otra Gastos de investigación Que no era mucho O sea eran 700 ¿No? O sea a lo mejor De la apertura de crédito Eran 5000 Y 700 de la investigación Oye pero ¿Qué incluyen estos 700? No pues las copias O sea bueno Ya sabes ¿No? Pura mamada Dilo Dilo Aquí ya saltamos En Texas No te preocupes Totalmente Miren El hecho A veces Hay créditos Que van y ven Que viva realmente Donde vives Y le toman foto A la casa Y entonces le pagan Al güey que va Y hace eso Entonces si hay un costo Sobre todo en créditos De autofinanciamiento O en Algunas modalidades De créditos Que son más específicas Si hacen eso Y hay un costo Por todo el proceso Administrativo Pero la comisión Por apertura Realmente es Pues te cobro Por darte el crédito Te cobro el 2% O el 2,5 Y usualmente Es lo que va a ganar La agencia del vendedor O sea en montos Es lo que se va a repartir Y por eso te lo cobran Pero no me lo estás cobrando Ya en los intereses Eh Si pero Ah si Pero es otra cosa Es como cuando En la tanda Le pones el número cero El número cero Y los diez Y el cero Pues para que lo organizes Porque pues Es como el que organiza La fiesta Realmente Realmente es eso O sea no tiene razón de ser Ajá Por eso de repente Pues es la promoción No te la cobro Y dices Guau La promoción De que te íbamos a chicar Pero te la vamos Te la vamos a pasar Te la voy a perdonar Pues es que no tienes La explicación Pues es que Está como los famosos Bonos que te dan Bono de 50 mil Y tú dices Ah cabrón Fíjate que tu bono Está bueno Pero por qué me lo das En un modelo 2017 Y no en el 2019 Ah pues porque obviamente El bono es porque Pues ese auto Ya se depreció Y eso es una cosa Importantísima No siento que ves Bono es porque No se vendió Y hay que venderlo Claro Digo No es porque sean Hermanos de la caridad No es porque No No y habrá que ver Si ese bono Realmente es verdadero O si no es Ya la depreciación Que tiene Porque por ejemplo Si tú lo compras Con un año Ya de viejo El carro Y te dan un bono De 20 mil Pues es lo que se depreció O sea me estás viendo La cara Básicamente Pero Cuando es chiquito El bono Si no Ves en Cadillac Si ves 110 mil De bono Y dices Wow Si el carro Si el carro Cuesta 1.100 mil Entonces Los 100 mil No es como que gran cosa Pero es un carajazo Y eso Dices oye ¿Por qué me lo estás regalando? Si nadie regala nada Pues es que Hay que aclarar Que se vaya Si ya ok Esa es la realidad Volviendo al tema De los créditos Este ¿Qué más? ¿Qué más se nos pasa? Pues bien Revisen siempre sus tablas Yo en lo personal No me gustaba a veces Dar la tabla como tal Porque son demasiados números Y no los conoces Y te haces más bolas Importante Ve tu mensualidad Cuánto queda Multiplícalo por los meses Es tu costo De tu carro Es el costo Del financiamiento De tu carro Ve Si tienes dudas Con otro banco O con una entidad financiera Que sea de tu confianza Y dices Pues aquí me sale tanto Aquí me sale tanto Decido tal opción Siempre te van a querer vender El de ellos Por dos cosas Uno Porque ganan más lana Y dos Y si es importante comentarlo El seguro que te venden Usualmente La aseguradora Y la financiera Están De aliadas Y eso le pasa mucho A los que tienen pérdidas totales Te voy a poner un ejemplo bien fácil Contrataste tu financiamiento Con el banco patito Y tu seguro En lugar de agarrarlo Con la agencia Lo agarraste con Otro Otra empresa Te roban el carro Entonces la aseguradora dice Va güey yo te pago Nomás dame la factura Y tu le dices a la financiera Oye banco patito Dame la factura Para dársela al seguro Y que el seguro nos pague Y pagarte No güey Yo no te doy la factura Si no me pagas O sea es un desmadre Y se atora muchas veces El cliente ahí Porque dice Oye banco patito Pues sale a la aseguradora No güey Yo eso ni los conozco Tu lo quisiste Ajá Y cuando usualmente Es la financiera de marca El banco Y la aseguradora de marca Casi siempre es Es lo mismo Prácticamente es la misma Dicen Oye Me lo robaron Ah pues haz güey Este Nada más dame el papel Les dame copias Que el banco diga que sí Le pago al banco Y te pago a ti lo que sobra O sea eso si te alijera Muchísisísima una bronca Ojalá nunca les pase Pero si les pasó Cuando no es el banco de marca Y la aseguradora de marca Híjole Te traen uno o dos meses Y aparte de esos dos meses Que no tienes carro Y que seguir pagándolo Porque si no Te cobran moratorios Y luego no te quieren dar la factura Y es un par Entonces La única recomendación de veces Quédate con el de marca Es eso Pero si no Busca tu banco que te guste Y es que funcione Ve el que te convenga más Perdón Financieramente hablando Sácale cuentas Y esa es tu mejor opción financiera Oye ya por último Este Entre leasing Y el crédito Aunque Podemos hacer otro programa Si quieres lo dejamos Para otro programa Lo dejamos pendiente Porque ya se nos fue el tiempo Mejor danos tus redes sociales Claro Ahí me encuentran en YouTube Como Jogi Enrique Encinas Y en Twitter Como Arroba Enrique Encinas También así me encuentran en Facebook Ahí estoy Platíquenme ¿Sabes qué? Quiero mandarle un saludo a Netza Que andaba aquí De vista en Guadalajara Y también otro amigo de Colima Este Me anduvo preguntando Cerca de una compra De un seminuevo Ya lo consiguió en Ciudad de México Se fue hasta por él La Ciudad de México Así Y me anduvo preguntando Cerca del crédito Del pago y de papeles Lo que les pueda apoyar Pues de repente Ahí que te echen un toit Claro Bueno Gracias Jogi Que estén bien Nos vemos Bye Si te gusta la política Pero eres un buen grillero Te esperamos en Chavo Rucos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y no se te olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Y si te gustó Lo que viste Dale click Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Y si te gustó